Vamos a firmar un convenio marco que nos brinda más capacidades de gestión, más capacidades técnicas por la versatilidad que tiene la Corporación para el Desarrollo Público-Privado. Nos brindan posibilidades de optimizar los tiempos de ejecución de obras, con mayor transparencia. Por ejemplo, cosas que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, la Corporación Nacional de Desarrollo elabora proyectos del FDI, o entre los proyectos que elabora son proyectos del FDI, del PDGS, del PCR, programas de caminería rural. Y por ejemplo, que les voy a dar un ejemplo, el MAM fue gestionado por la Corporación para el Desarrollo. Así que bueno, esto es un convenio marco que vamos a estar firmando en el día de hoy, que lo que creemos que es algo que podamos hacer desde la Intendencia, junto con ellos, para tratar de lograr hacer cosas para Florida. Es un convenio muy amplio, pero que bueno, estamos abocados a seguir haciendo cosas por nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.